Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Y el alcalde de Arauca objetó el presupuesto del municipio de Arauca para la próxima vigencia porque concejales le quitaron recursos a unos proyectos. Durante ocho días sesionará el consejo de Arauca. El alcalde del municipio de Arauca objetó el presupuesto y convocó a sesiones extraordinarias al consejo municipal de Arauca para que nuevamente estudie este proyecto. Durante ocho días fueron convocados. El proyecto de presupuesto para el otro año se objetó debido a unos inconvenientes que los señores concejales pasaron por alto, donde eliminaron unas partidas que están inmersas en el plan de desarrollo y además que están inmersas en unos compromisos contractuales que tiene el municipio con Corporinoquía, los cuales dejaban sin posibilidad a la administración municipal para poder incrementar estos rubros ya que los dejaron en cero. Entonces por inconveniente se les devolvió a los concejales para que en su saber y entender pues hagan las correcciones necesarias y así poder firmar y que quede como acuerdo municipal. El burgomaestre de los araucanos explicó en qué consiste el proyecto de las estufas artesanales. No comparto las opiniones que dan algunos concejales donde dicen que no a la tala de árboles, que no a esas estufas. Estas son unas estufas ecológicas de bajo consumo de material orgánico donde el que da los diseños y los diseños de estas estufas es Corporinoquía. El municipio de Arauca debe resarcir una deuda que tiene con esta entidad en un saneamiento ambiental. Y una de las cosas que nos propusieron ellos fue que las cocinas ecológicas para que los campesinos tengan una buena cocina en sus casas. Yo he escuchado los planteamientos que han hecho algunos concejales y no estoy de acuerdo porque este programa de estas cocinas también lleva unas huertas maderables donde los campesinos hay que formalizarlos para que empiecen también a sembrar árboles para que también tengan energía y puedan cocinar. El proyecto de las cocinas artesanal es viable para el municipio capital. Por eso es un proyecto confiable, es un proyecto viable, es un proyecto que lo necesitan las comunidades más apartadas de nuestro municipio. Carlos, yo no me explico, por ejemplo, en invierno donde la mayoría de los terraplenes no sirven en nuestro municipio. Entonces, ¿cómo va a llegar algún gas cuando la mayoría de las personas que viven en el campo araguano no tienen ese servicio? Pues yo vivo en fincas también y allá hay cocina de leña. Y lo que tenemos es que optimizar, que mejorar y capacitar a los campesinos de una vez por todas a que no hay que deforestar, sino hay que sembrar y aprovechar todos esos árboles caídos, todos esos árboles que los lleva el río y para que se provean de una energía tranquila, de una energía que no les va a costar un peso, pero que lo hagan con responsabilidad y con pertenencia, que hay que reforestar. Este proyecto irá con unas huertas maderables para que los campesinos siembren más árboles en sus áreas.